Luego de confirmarse que la oferta política del PRD en Quintana Roo requiere de otras fuerzas para aliar positivos resultados electorales, el delegado especial de ese partido en el municipio de Benito Juárez, José Luis Acosta Toledo, aseguró que su estándar te responde a la insatisfacción ciudadana que dio muestra que se requiere un cambio en la forma de gobernar y en la manera de administrar los recursos. Tras recibir su nombramiento para dirigir al PRD en la antesala al proceso electoral, aseguró que no han habido avances en los resultados federales de gobierno y de manera contaria a distintos segmentos ciudadanos aseguran estar insatisfechos ante los resultados que se presentan. En el PRD estamos profundamente insatisfechos con la realidad actual de nuestro municipio. Nos duele la enorme falta de capacidad de gobernar y avanzar en una agenda progresista y a la altura de una ciudad como Cancún. ¿Cómo estimular el desarrollo de Cancún si la falta de voluntad política y capacidad técnica de esta administración no ha permitido dar solución a problemas como la recolección de basura, los baches, la inseguridad, la corrupción, la falta de transparencia y la falta de obra pública? Enfatizó que el momento para reflexionar como sociedad es propio hacerlo luego que hay un cambio en el trabajo del gobierno para que sea juzgado conforme al sentido social que representa frente a los intereses de todo un país. Ya se nos hizo costumbre en Cancún que en cada esquina de las calles esté llena de basura, que la Colosio esté llena de baches. Ya se nos hizo costumbre también ver en los semáforos a adultos mayores y a mujeres con bebés pidiendo dádivas. Nos han acostumbrado a amanecer cada día con notas de ejecutados y con notas e investigaciones periodísticas que dejan evidencia de la corrupción de este gobierno. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.